Junto al Ministerio de Educación en lo que es el componente equipo hábitat escolar, que es un subprograma que trabaja el desmalezado, la poda, el mantenimiento de los edificios escolares, sobre todo de aquellos de gran superficie. Todos sabemos que en esta época del año se produce el desoje, se caen las ramas, se produce el recambio de toda la vegetación en cada uno de los establecimientos, entonces es muy importante el trabajo de limpiar las canaletas, de limpiar los desagües, de juntar las hojas, de cortar el pasto y de poner en condiciones los edificios escolares de la ciudad de Resistencia y de la ciudad de Barranquera, donde articulamos también con la regional educativa allí. Venimos trabajando con las dos regionales por indicaciones del Gobernador y también de la Ministra de Educación. En total son 212 edificios que se atienden entre jardines, escuelas, escuelas primarias, escuelas secundarias, bibliotecas también, que se atienden dentro de lo que es la ciudad de Resistencia y la ciudad de Barranquera para poder lograr que tengan las condiciones adecuadas para el inicio de las clases de la segunda etapa del año en este caso. Anunciar junto al Presidente del Consejo de la Municipalidad de Resistencia que estamos organizando todo lo que es resistencia en la área metropolitana para que cuando comienzan las clases después del receso invernal puedan estar las escuelas, no solamente de resistencia en la área metropolitana, porque como ustedes sabrán, nosotros tenemos porteros en toda la provincia del Chaco que las escuelas estén en condiciones para comenzar las clases. En condiciones significa con los artículos de limpieza que vamos a proveer con el Ministerio de Educación, y en condiciones significa lo que el señor Presidente del Consejo, a través del grupo Habitat, que él es el que va a decir, nos pueda llevar en realidad las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan comenzar las clases. Eso era la conferencia de hoy porque ya comenzamos a trabajar. Nosotros no tenemos vacaciones de recesos de invierno, sí tienen los docentes y los estudiantes, pero bueno, los funcionarios no, porque tenemos que abocarnos a que las escuelas estén en condiciones edilicias, en condiciones de higiene, para que los estudiantes puedan comenzar como corresponde después del receso de invierno.